Muy buenas tardes. Quisiera agradecer en primer lugar a Rosita, a CONFER y a su equipo, la organización de esta actividad y también la posibilidad de compartir con ustedes la perspectiva de América Latina y el Caribe en relación a la protección de los derechos de las personas mayores. En esta presentación vamos a abordar distintos temas que están muy interrelacionados entre sí para establecer una posición común respecto a cómo entendemos que está la situación hoy en día en relación a la protección y ejercicio de los derechos en la edad avanzada. En primer lugar, presentarle un diagnóstico que hemos elaborado en conjunto con los países de la región desde el año 2003 en adelante y donde la principal conclusión es que existe una brecha profunda entre lo que es la igualdad formal y la igualdad real en la vejez. Esto se expresa por una parte en que las personas mayores se encuentran en una situación de desigualdad sustantiva respecto del goce de sus derechos humanos. A pesar de que existen leyes que protegen estos derechos, a pesar de que hay un reconocimiento constitucional en varios países de la región de estos derechos humanos de las personas mayores, en la práctica cuesta mucho hacerlos realidad. En segundo lugar, las personas mayores son vulnerables en mayor medida que otros grupos a violaciones específicas de sus derechos humanos. Aquí nos estamos refiriendo específicamente a los contextos de violencia, a los contextos de desapariciones forzadas, a los contextos de desplazamiento, a las situaciones de emergencias humanitarias o a los de desastres naturales, por ejemplo, donde en muchas ocasiones las personas mayores se encuentran invisibles con respecto a otros grupos sociales y por lo tanto son susceptibles de que sus derechos sean violados de manera más sistemática que el resto de la población. Por último, la protección de los derechos humanos de las personas mayores requiere una atención especial de los estados, de los organismos internacionales y de la sociedad civil en su conjunto. En este sentido, no queremos en ningún caso negar la responsabilidad principal que tienen los estados en el derecho internacional en relación a la protección y ejercicio de los derechos humanos de toda la población y no solamente de las personas mayores. Pero queremos hacer un llamado también a que esta responsabilidad sea compartida por los organismos internacionales y la sociedad civil en su conjunto en la medida que les compete a cada una. Durante el segundo ciclo de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid en América Latina y el Caribe, se adoptó la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores en el año 2012. En ella, junto con otras recomendaciones, se respaldó la labor del Grupo de Trabajos de Composición Abierta sobre el Envejecimiento de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajos sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de la Organización de Estados Americanos, así como la designación de un relator especial encargado de velar por la promoción y protección de los derechos humanos de este colectivo en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos. De esta forma, los países de la región renovaron un compromiso adquirido en el año 2007 por medio de la Declaración de Brasilia, donde se comprometieron a realizar las consultas dirigidas a la elaboración de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores. Esta iniciativa, nacida en el año 2007 en la Declaración de Brasilia, repito, tuvo un eco de particular importancia en el ámbito interamericano, que de una u otra manera recogió el interés de los países de la región por lograr con un instrumento jurídicamente vinculante. En tal sentido, en el año 2012, el grupo de trabajo de la OEA ya se encontraba en plena redacción de un instrumento de carácter regional de orden vinculante, mientras que en el grupo de trabajo de composición abierta se seguía analizando la situación de las personas mayores en términos generales en el mundo. Estos compromisos adquiridos en la Carta de San José tuvieron un eco importante en el mundo y en la región. Por ejemplo, en diciembre de ese año, del 2012, la resolución 67.139, denominada hacia un instrumento jurídico internacional amplio e integral para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas de edad en el ámbito de las Naciones Unidas, fue promovida por El Salvador y logró un amplio apoyo por parte de países de la región y de fuera de ella para llamar la atención al grupo de trabajo sobre envejecimiento de las Naciones Unidas en relación a la necesidad de contar con un instrumento de naturaleza vinculante que proteja los derechos de las personas mayores. Esto permitió, de una otra manera, que el mandato del grupo de trabajo de Naciones Unidas continuara adelante y se les fueran sumando nuevos compromisos que se espera que cumplan en el corto plazo. En el año 2013, también por iniciativa de Brasil y de otros países de la región, se creó el mandato de la experta independiente para el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas mayores. En ese momento, la designación del mandato recayó en la señora Rosa Confer, quien nuevamente renovó el mandato en el año 2016 y tiene el encargo de realizar un estudio en profundidad con respecto a la situación de los derechos humanos de las personas mayores en el mundo y también recomendar algunas respuestas de políticas y de instrumentos internacionales. En el año 2015, luego de un rápido y prolijo trabajo por parte de los países que forman la OEA, se aprobó en el ámbito de la Asamblea General la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este instrumento es el primero de orden vinculante que existe en el mundo, tiene un alcance regional y hasta el momento la han ratificado cinco países, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Chile y Argentina. Ello desde su ratificación se dio desde el año 2016 y algunos países ratificaron en el año, en el presente año. En definitiva, lo que podemos decir en términos de compromisos asumidos por los estados, hemos tenido un importante avance en estos años. Desde 2007 hasta 2017, de años después, contamos ya con un instrumento regional de carácter vinculante, tenemos un procedimiento especial en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, tenemos también un grupo de trabajo que está sesionando en Nueva York para analizar la viabilidad de una convención internacional, entre otros aspectos, y hay países que ya están ratificando la Convención Interamericana y que por lo tanto están directamente obligados a su cumplimiento en el mediano y largo plazo. Todos estos elementos, todos estos avances que se han dado en el ámbito internacional han tenido una traducción en el ámbito doméstico. No solamente por medio de la ratificación de la Convención, que ha seguido un proceso extremadamente interesante y que sería importante documentar a futuro, sino también porque todos estos avances han tenido un reflejo en la visibilidad que tienen los derechos de las personas mayores en el ámbito doméstico y en particular la visibilidad que están adquiriendo estas organizaciones de personas mayores para constituirse en titulares de derecho. Tenemos ejemplo en Costa Rica, donde JUPEMA, una organización de jubilados y pensionados del Magisterio Nacional, ha capacitado una cantidad importante de personas mayores para no solamente conocer la Convención Interamericana, sino también para promover su cumplimiento y a la vez exigir su cumplimiento al gobierno, al Parlamento, así como al resto de la sociedad comprometida con su bienestar. En el caso de Ciudad de México, también tenemos un protagonismo activo por parte de las organizaciones de personas mayores y por las organizaciones que trabajan en beneficio de este grupo social. En el caso de México, también ha existido un llamado por parte del Poder Legislativo para que el Ejecutivo ratifique a la brevedad la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores, ratificación que se está a la espera dentro de lo más próximo posible. En el caso de Colombia, también las personas mayores han ido adquiriendo cada vez mayor visibilidad para promover la ratificación de la Convención Interamericana. Lo mismo se dio en Chile en su momento, cuando se dio todo el proceso de discusión en el ámbito parlamentario. También ocurrió en Argentina, ocurrió en Uruguay y esperamos que ocurra en otros países de la región. El principal mensaje que queremos dejar en este momento en relación a este tema es que la creación de la Convención Interamericana ha sido un fin y ha sido un medio. Ha sido un fin para la protección de los derechos de las personas mayores, para promover esa protección y hacer efectivos esos derechos. Pero también ha sido un medio para que las organizaciones de las personas mayores se vayan empoderando con respecto a los derechos que le corresponden por ser personas de edad avanzada. Como en todas las regiones y como en todo el mundo, hay problemas persistentes que requieren una acción mancomunada por parte del Estado. Los cuidados de largo plazo, la toma de conciencia, la salud, la seguridad social, la discriminación, el maltrato y otros como la inseguridad alimentaria, el acceso a la justicia, la vivienda, la accesibilidad a los espacios públicos, acceso a la información y a la toma de decisiones, participación e identidad. Son asuntos recurrentes que deben atender los gobiernos y muchas veces la sociedad civil para atender las necesidades de las personas mayores. Estos problemas, en general, tienen que ver con falta de acciones de los Estados para brindar protección social a las personas mayores y para el ejercicio de los derechos civiles y políticos de este grupo social en particular. A medida que la región envejece, también van surgiendo otros temas como el acceso al crédito, los cuidados paliativos, la atención de las personas mayores en situaciones de desastre o la atención de las personas privadas de libertad. Y se detectan compromisos incumplidos, como el derecho a una vida libre de violencia, los cuidados de largo plazo y la no discriminación. Todos estos temas fueron abordados en la Cuarta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores que se realizó en la Asunción del Paraguay en junio de este año y donde se adoptó la Declaración de Asunción, la cual nuevamente viene a establecer el compromiso de los países con la ampliación de la protección de las personas mayores en el ámbito internacional. No obstante ello, tenemos que mencionar que en nuestra región de América Latina y el Caribe todavía existen importantes problemas y limitaciones para que las personas mayores puedan vivir con dignidad y para que se los respete a su integridad. Tenemos como ejemplo lo que se refiere a los cuidados paliativos, donde se ha realizado un diagnóstico importante y relevante en la Cuarta Conferencia Regional sobre Envejecimiento y donde se ha mencionado la necesidad de abordar este tema con mucha seriedad, con recursos, capacidad profesional para atender las necesidades que van surgiendo en una sociedad envejecida. Lo mismo ocurre en las situaciones de desastres. Por ejemplo, en el caso de México, con el reciente terremoto, se ha visibilizado bastante la situación de ciertos grupos de población, pero aún no se tiene claro cuáles son los verdaderos problemas que están sufriendo las personas mayores en esta ciudad. Por ejemplo, el abandono, el abandono, la destrucción de sus viviendas, los casos de abusos que se suelen dar también en estas situaciones o los casos de muertes que no han sido reportadas. En la región contamos con un nuevo catálogo de derechos de las personas mayores por medio de la Convención Interamericana sobre la protección de sus derechos humanos. En este instrumento podemos identificar tres categorías de derechos que están establecidos desde los derechos emergentes hasta los derechos extendidos. Por derechos emergentes se encuentran, por ejemplo, el derecho a la vida y la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y autonomía y el derecho a los cuidados de largo plazo, los cuales son nuevos temas que se están instalando en la región y en el mundo y que requieren una protección real a nivel internacional y nacional para hacerlas efectivas. También en el tema de los derechos vigentes encontramos nuevas interpretaciones de los derechos humanos, como ocurre con los asuntos de igualdad y no discriminación por razones de edad, el consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud, la seguridad y vida sin violencia. Tenemos también una serie de derechos a los cuales se les ha ampliado el contenido para hacerlo desde la perspectiva, hacer una lectura desde la perspectiva de las personas mayores. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, al acceso a la justicia, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, entre otros. Y también hay una tercera categoría que la hemos denominado derechos extendidos, como el derecho a la accesibilidad y movilidad personal y las situaciones de riesgo y emergencia humanitaria. Estos derechos extendidos también hacen una lectura de derechos que ya están establecidos en el ámbito internacional, pero en un contexto de envejecimiento y tomando en cuenta la perspectiva de las personas mayores. Este catálogo no es perfecto. Seguramente se va a requerir de un trabajo profundo para ir identificando claramente cuáles son las obligaciones de los estados en el cumplimiento de cada uno de estos derechos. Pero hoy en día constituye el único catálogo en el ámbito internacional que nos permite hacer exigibles determinados derechos. ¿Cuál es la característica principal de este instrumento? Es que tiene una forma de seguimiento y cumplimiento que es diferente al de Naciones Unidas. Y esa es su principal característica y a la vez en algunos casos se menciona que es su debilidad. En la medida que no existe un comité, como existe en el Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, sino que va a haber un mecanismo de seguimiento compuesto por los mismos estados miembros y con la asesoría de un grupo de expertos. Ahora bien, no obstante ello, tenemos que mencionar que la Organización de Estados Americanos está haciendo un avance importante en el ámbito de la Comisión Interamericana y también de la Corte Interamericana para ir interpretando los derechos y para ayudar a los estados a establecer claramente cuáles son sus obligaciones con respecto a las personas mayores. ¿Qué hemos demostrado en la región? De que no existe una contradicción entre lo que plantea el Plan de Acción Internacional de Madrid y su seguimiento regional y la creación de nuevos instrumentos de derechos humanos. Lo que hemos logrado en esta región es básicamente una complementariedad de tareas entre lo que se hace en el seguimiento internacional del Plan de Acción Internacional de Madrid y lo que ocurrió en el ámbito interamericano con la elaboración de la Convención Interamericana. Más bien, lo que hemos logrado en la región es una complementariedad, un reforzamiento mutuo y una retroalimentación constante entre ambos procesos. Obviamente, cada uno con la institucionalidad puede estar a cargo de su seguimiento, del seguimiento de su cumplimiento. ¿Esto para qué nos sirve? Para indicar, para reforzar, que en el grupo de trabajo sobre el envejecimiento de las Naciones Unidas no se debe instalar una falsa disyuntiva entre lo que es la implementación del Plan Madrid y lo que es la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante. Paralelamente, es evidente la necesidad de fortalecer los mecanismos actuales de derechos humanos y ahí la experta independiente tiene una labor fundamental respecto a cómo ayudar a los comités de los tratados a incorporar la perspectiva del envejecimiento en lo que son sus observaciones generales y a la vez las recomendaciones a los estados. Y por otra parte, como CEPAL, también tenemos una labor importante con respecto a cómo ir posicionando a las personas mayores como titulares de derecho para que sean incorporadas en los exámenes que se hacen de los distintos tratados que han ratificado los países de la región. Queremos indicar aquí que es perfectamente compatible la existencia de un instrumento internacional de derechos humanos con el Plan de Acción Internacional de Madrid. En tal sentido, el Plan de Acción Internacional de Madrid fue un motor que permitió que hoy en día la discusión vaya avanzando hacia la creación de un instrumento y es la trayectoria que de una otra manera han seguido también otros grupos sociales como las personas con discapacidad. A manera de conclusión, podemos decir que aunque persisten numerosos problemas relacionados con la protección de los derechos humanos y sobre todo con su ejercicio, hay avances internacionales y regionales dirigidos a mejorar la protección actualmente existente. Aunque surgen nuevos desafíos que tienen que ver con el cumplimiento de estas normas internacionales en el ámbito doméstico. Ahora bien, uno de los principales resultados que hemos logrado en la región en los últimos 10 años es la creciente visibilidad y mayor protagonismo de las personas mayores y sus organizaciones, sobre todo en el ámbito nacional y en el ámbito local. No obstante ello, todavía queda mucho camino por recorrer para que las organizaciones de personas mayores de América Latina y el Caribe participen en las discusiones que se están dando en el ámbito de Naciones Unidas dirigidas a la elaboración de un instrumento internacional de derechos humanos. En definitiva, lo que tenemos aquí son avances, tenemos limitaciones, también es cierto, pero tenemos que defender esos avances y continuar progresando. y en tal sentido es fundamental que las organizaciones de personas mayores se sumen a las reflexiones existentes en relación a su situación, que den a conocer sus puntos de vista, que nos apoyen con insumos para comprender e interpretar mejor la situación por la cual se ven sometidas cotidianamente y para interpretar sus derechos y sobre todo establecer las obligaciones del Estado. Yo creo que aquí la Convención Interamericana puede hacer un aporte fundamental para entender los derechos, conceptualizarlos y identificar obligaciones, pero eso no va a permitir cambiar la situación de las personas mayores si ellas no participan plena y activamente en las medidas dirigidas a promover, proteger y garantizar sus derechos humanos. Muchas gracias. Gracias.